Este jueves 11 de mayo fue inaugurado el Centro de Justicia del Sistema Acusatorio Adversarial en el municipio de San Francisco del Rincón, donde se llevarán a cabo los juicios de oralidad en materia penal. En la apertura, el presidente del Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes, informó que en este centro de justicia se invirtieron 32.6 millones de pesos y está integrado por tres salas de audiencia, dos privados para jueces de control y otro para el encargado de las salas, área para testigos, tanto de la Defensoría como del Ministerio Público, así como para menores y protegidos. Miguel Valadez informó que estas tres salas de audiencia se suman a seis más en León, donde se están construyendo otras dos. Hasta el 30 de abril del año en curso, se habían aperturado en la entidad 18.249 causas penales, que han generado 49.584 audiencias. El 6% de ellas corresponden a esta cuarta región, que abrió operaciones apenas el 1 de junio de 2016. El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, señaló que la implementación de este sistema ha sido un trabajo que ha sumado muchas voluntades, el cual se ha dado de manera sistemática, trabajando año con año para cumplir con el ordenamiento. Destacó que la inversión de manera conjunta para el buen funcionamiento del sistema en Guanajuato asciende a más de 2.000 millones de pesos. Durante la ceremonia, los integrantes del presidium realizaron la entrega de togas a los jueces de oralidad y dieron el malletazo con el cual quedaron formalmente inauguradas las salas de oralidad penal en el municipio de San Francisco del Rincón.